Pese a que el cuerpo de Maricielo no se ha encontrado, el pasado 1 de diciembre un jurado popular condenó a Francisco Ramírez a 15 años de prisión por un delito de homicidio. Una sentencia con la que el condenado, entonces su amante, no está de acuerdo, ya que durante el juicio negó haber estado con Maricielo el día de su desaparición y defendió su inocencia. Hoy la Sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha visto el recurso de apelación presentado por su abogado, Mariano López Ruiz. El fundamento de nuestro recurso es que estimamos que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, que quiere esto decir que estimamos que no ha habido prueba suficiente como para condenar a Francisco como autor de la muerte de Maricielo y bueno, y razonaremos y motivaremos ese recurso. En las 12 sesiones que hubo el juicio pasaron por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete hasta 47 testigos, algunos de los cuales aseguran haber visto a Maricielo y a Francisco Ramírez juntos la mañana del 10 de octubre de 2007, día en que fue vista por última vez en Ellín. Por eso la acusación particular y el Ministerio Fiscal han impugnado el recurso. Porque consideramos que está debidamente fundamentada la sentencia en base al veredicto que emitió el jurado en su día, un veredicto con muchísima fundamentación, muy extenso, muy detallado, y consideramos que de la prueba que se practicó en el juicio está debidamente fundamentada. A la vista asistió el padre Maricielo, Antonio Cañabate ha dicho que cree en la justicia y que espera que el responsable de la muerte de su hija siga en prisión. También ha pedido que se retome la búsqueda del cuerpo de la joven. Mi hija ya ha salido por muerte y todo, de por sí yo siempre he creído que he estado muerta. Entonces, cuando salgamos de todo este infierno que estamos, porque estamos, hay que decir la verdad, en este invierno, la buscaremos, aunque tenga que ir yo solo, pero la buscaremos. Tras la vista, el tribunal presidido por Vicente Rocco tiene que decidir si acepta el recurso.